Transforma tu voz en cualquier instrumento musical. Sorprendente, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Pero, por un momento, imagina sus posibilidades. Tanto para personas profesionales que quieran convertir una idea musical en un instrumento concreto de una forma ágil, hasta delitarnos de melodías de personas creativas que no tuvieron la posibilidad de aprender a tocar un instrumento, o incluso otras personas que estén incapacitados para poder tocar un instrumento de forma tradicional. Sin duda, una innovación que abre muchísimas puertas. Es por ello que en este vídeo te mostraré a cómo puedes convertir tu voz, o prácticamente cualquier sonido, en un instrumento musical. Además, te lo estaré mostrando por dos plataformas de inteligencia artificial que podrás probar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera. Como primera plataforma, tenemos la de Magenta, una herramienta de Google que podremos probar de forma gratuita e ilimitada. Con esta, podremos cambiar cualquier voz o sonido a uno de sus cuatro instrumentos. Para conocer cuáles son, paso directamente a compartirte mi pantalla. Y una vez cliques el primer enlace, aterrizarás a esta página de aquí. Para poder utilizarla, simplemente tendrías que clicar el botón de Let's Play. Una vez estamos aquí, ya podemos ver de forma predeterminada diferentes inputs, a modo de ejemplo para que podamos ver el funcionamiento de esta plataforma. Vamos a ver, por ejemplo, esta primera de una voz a capela. Si yo clico... Y esta voz que acabas de escuchar, lo vamos a poder convertir en estos cuatro instrumentos de aquí. Como es una flauta, un saxofón, una trompeta y un violín. Así que vamos a ver qué tal frenar la primera. Voy a clicar sobre flauta y vamos a ver qué tal. Vamos al play. Genial, y como puedes ver, has recogido todos los matices de la voz cantada y la has extrapolado a este instrumento. Pasaría exactamente igual con estos tres instrumentos restantes. Así que os voy a mostrar unos pequeños segundos. Y como te comentaba antes, no solamente vamos a poder cambiar las voces, sino que también podremos cambiar cualquier sonido. A modo de ejemplo, tenemos este sonido de pájaros. Así que si yo le doy un clic, se escucharía así. La verdad que es un sonido muy complejo para poder extrapolar un instrumento, pero vamos a ver qué tal lo intenta esta inteligencia artificial. Vamos a probar primeramente el saxofón. Bueno, al fin y al cabo, tal y como imaginabas, son unas notas musicales muy difíciles, pero bueno, realmente el sonido real la ha podido interpretar a un instrumento. Aunque este no suene del todo bien. Vamos a ver una pequeña parte de los tres instrumentos restantes. De la flauta, cambio a la trompeta y vamos a ver. Y por último el violín. Bueno, realmente está bien para poder escuchar cuál sería el sonido cuando limpiamos estos instrumentos. Ahora vamos a poder subir un archivo en formato audio que queramos convertir a uno de estos cuatro instrumentos o incluso grabando nuestra propia voz. De aquí ten en cuenta que la plataforma va a recoger las diferentes entonaciones. Es decir, si nosotros con nuestra voz o el audio que nosotros le vayamos a subir está desentonando un poco, pues realmente en el resultado lo vamos a ver igual, aunque esté puesto en alguno de esos cuatro instrumentos. Yo, por ejemplo, en mi caso, como no sé cantar, pues probablemente desentone. Y esto lo vamos a ver reflejado en los instrumentos. Aunque voy a intentar tatarear un poco de la canción de Bella Ciao. Así que le voy a dar a grabar y a ver qué tal. Para poder seleccionar uno de estos cuatro instrumentos, primeramente le daríamos a transformar y ya empezaría este proceso que suele tardar una media de 15 segundos. Y ahora sí, veamos qué tal ha quedado. Y bueno, ¿qué tal te ha sonado este primer ejemplo? Sé que no tan bien, pero es culpa mía realmente. Ahora os voy a estar enseñando a subir un archivo de audio ya asistente para que lo convierta a otro instrumento. Así que para ello nos vendremos la parte de la grabación y como ya tengo una, primero tendremos que quitar la que ya hemos grabado. Así que le doy a la X y le damos a Delete. Una vez lo hemos borrado, ahora en vez de grabar, lo que vamos a hacer va a ser subir un archivo. Así que para ello vamos a clicar en Upload y yo lo voy a estar probando con el principio de la melodía de Harry Potter. Así que le doy a Abrir, comprobamos que se ha subido correctamente. Y como en mi caso está correctamente subido, nuevamente le damos a Transform. Y nuevamente empezaría a procesarse y tardaría igualmente estos 15 segundos. Genial, y ya lo tendremos aquí procesado. Antes de probarlo con estos cuatro instrumentos, os adelanto que en anteriores pruebas, cuando lo he hecho con un audio ya asistente de una canción, este funciona peor que si lo intentamos hacer con nuestra propia voz. Ya que realmente este tipo de plataformas parece que están entrenados para hacerlo con la voz. Aunque vamos a ver de todas formas qué tal se escucha. Así que vamos a empezar por la flauta y le doy al Play. Y ahora vamos a ver un poco del saxofón, a ver qué tal. La trompeta. Y el violín. Como os comentaba, el resultado la verdad que no es muy bueno. Y realmente intentándolo hacer con nuestra voz, aunque desentonemos, va a sonar bastante mejor. Vamos a ver qué tal. Aquí nuevamente quito la grabación, le doy a Delete y voy a intentar tatarear un poquito de este inicio de la canción. Así que le doy a Record. Aquí tendría yo la voz que he grabado. Vamos a darle a Transformar y así se escucharía. Vamos a empezar nuevamente por el mismo orden. Empecemos por la flauta. Vamos a darle al saxofón y vamos a ver qué tal. Nada mal, mucho mejor que cuando subimos el audio. Vamos a ver qué tal la trompeta. Y por último el violín, que este suele ser un poco más complejo, pero a ver qué tal. Oye, pues nada mal para lo que he desentonado en el audio que le he subido. Pero estate atento porque esto no ha hecho más que empezar. Ahora te voy a mostrar otra plataforma que no vamos a tener solamente cuatro instrumentos, sino que tendremos 18 y además esta nueva plataforma tiene otras peculiaridades que la anterior que acabamos de ver no tiene. Así que vamos a ver cuál es. Como segunda alternativa tenemos MusicFi. Una herramienta que cuenta con 18 instrumentos y además si no encontramos el que nosotros queremos, vamos a poder subir nuestro propio modelo para entrenarlo y tener ese instrumento que no esté en la plataforma. Además esta tiene otras funcionalidades adicionales a la anterior que hemos visto que podrán hacer que puedas construir incluso una canción completa. Para ver cuáles son, paso nuevamente a compartirte mi pantalla. Una vez hayas clicado en el segundo enlace que te voy a estar dejando en la descripción, aterrizarás a esta página de aquí. Esta, como puedes ver, está muy enfocada a lo que hemos estado viendo en la anterior plataforma. Pero para poder probarla de forma gratuita, clicaremos a este botón de Get Started, It's Free. Y ahora aterrizaremos a la plataforma, que como puedes ver, realmente tiene unas opciones similares a la anterior que hemos visto. Antes de poder usarla, tendrías que clicar en el botón de Sign In. Así que le doy un clic y ahora te podrás registrar con un email o una cuenta de Google. Yo, como siempre, lo voy a hacer con la de Google, que utilizo en todos los tutoriales. Perfecto. Y una vez ya te hayas registrado, ten en cuenta que tal y como dice este mensaje de aquí, vamos a poder generar hasta 5 creaciones de forma gratuita en esta plataforma. Ya que realmente, si clico en el botón de Upgrade, como puedes ver, es una plataforma freemium. Es decir, tenemos una versión gratuita, que es la que te acabo de comentar, aunque también tiene diferentes planes de pago. Aquí realmente, con una suscripción anual, nos podría salir desde 3,50€ al mes, por una promoción que estoy viendo, que es de Black Friday. Y con esta podremos hacer hasta 25 creaciones al día, de texto a música. Además, tienen otros planes, pero ten en cuenta que si realmente no quieres tener una permanencia de un año, el precio se incrementaría un poquito, hasta 4,42€ el precio más bajo. Sin embargo, como yo solamente la quiero probar, estará utilizando el plan gratuito. Así que, cierro aquí. Y ahora, antes de utilizarla, te voy a comentar aspectos importantes que debes tener en cuenta. La primera, es que como puedes ver aquí abajo, todas las voces de artistas que tienen dentro de esta plataforma están libres de copyright. Además, no hay ni que decir que un instrumento, cuando nosotros le pongamos las diferentes tonalidades, evidentemente no va a tener copyright, porque el instrumento no es propiedad de una persona concreta. Además, ten en cuenta que aparte de la funcionalidad que vamos a estar viendo hoy, realmente tiene otras que son muy interesantes, como por ejemplo la de artist vocal. Aquí, nosotros vamos a poder grabar nuestra propia voz, y posteriormente seleccionar a uno de sus artistas, que como podéis ver, tienen todos estos de aquí. Otra de las funcionalidades que tienen, y de forma similar, es el de parodias vocales. Este funciona de una forma muy similar. Nuevamente podemos, o bien grabarnos, o subir un audio, y ahora, en vez de elegir a un artista, ahora nos van a aparecer otras voces más reconocidas, que realmente el objetivo principal es cambiar un audio normal que queramos hacer, o incluso una voz cantada, para ver qué tal lo haría una de estas personas de aquí. Aunque de esto en concreto, te voy a dejar este otro vídeo de aquí, en donde ya lo estuve hablando con otras alternativas, que son totalmente gratuitas y limitadas. Como tercera opción, tenemos la de instrumentos, que es la que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy. Y por terminar, para que lo tengas en cuenta, tenemos otra que es de texto a música. Aunque, nuevamente aquí, te voy a recomendar este otro vídeo de aquí, en donde estuvimos viendo cómo podemos pasar un texto a una música, y además con tres plataformas que funcionan súper bien. Así que yo nuevamente, le voy a clicar en instrumental, que es el enfoque de este vídeo de hoy. En este menú, vamos a poder subir directamente nuestra grabación o un audio. Y ahora, si seleccionamos instrumentos, vamos a tener muchísimos más. Entre una batería, guitarras eléctricas, e incluso otros instrumentos que no teníamos en la anterior plataforma. Yo, para este segundo ejemplo, voy a estar simulando una canción de guitarra eléctrica. Así que, le voy a clicar sobre guitarra eléctrica, y ahora voy a simular algunas notas de una guitarra eléctrica, a ver qué tal sale. Así que le doy a grabar y a ver qué tal. Paramos la grabación, y una vez lo tengamos, seleccionaríamos el instrumento, en caso de la guitarra. Y ahora, clicaríamos en Remix. Y ya empezaría a generar. Genial, y ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver qué tal suena. Y bueno, ¿qué te ha parecido? La verdad que nada mal. La verdad que suena como una guitarra eléctrica. Ahora, voy a estar probando, dando palmadas y seleccionando, por ejemplo, la batería. Vamos a ver qué tal lo hace. Una vez lo tengamos aquí, le daríamos a el instrumento que queramos, en mi caso la batería, y nuevamente a Remix. Y ya lo tendríamos por aquí. Vamos a ver qué tal suena. Parece que el modelo no está tan adaptado, así que vamos a hacer alguna otra prueba de vocal. Así que elimino este y le doy a grabación. Una vez lo he grabado, ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este instrumento de aquí, que la verdad que no lo conozco. Le voy a dar un clic y le voy a dar a Remix. Y ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver qué tal suena. Y ahora sí que ha cogido las tonalidades de la voz que he intentado reproducir, adaptada al instrumento que acabamos de seleccionar. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos hecho esto de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora se abre un sinfín de oportunidades para aquellos experimentados en el sector de la producción de la música. Gracias a agilizar los procesos con el know-how de la experiencia junto a este tipo de herramientas. Pero ojo, porque también se abre una oportunidad para aquellas personas que no tenían la posibilidad de mostrar su creatividad a través de un instrumento por falta de conocimiento o alguna incapacidad que no le permitiera hacerlo. Sin duda estamos en un momento clave para que seas capaz de hacer cosas inimaginables. Gracias. 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 Gracias.